Bienvenidos grabando Cometa en 5, 4, 3, 2 Hola que tal yo soy Cometa Maya originario de Cancun, Itanarro Tengo 7 años como luchador profesional Vengo a vivir lucha con el corazón Más que puesto para salir adelante a buscar este sueño que vengo Que creo que muchos hemos tenido, más los que venimos de afuera Vengo a representar Quintana Roo, vengo a representar lo que existe en el sureste Y demostrar que el talento hay de sobra Pues fue cuestión del destino que me olvidaron de ser luchador Fue una cuestión de subir un rin y que me gustó y decidí quedarme aquí A pesar de que yo me dedicaba a jugar la 3ª División de Fútbol Entonces fue como una coincidencia, ¿no? Soy Ingeniero en Topografía Soy Campeón de Peso Medio de la Grupo Mexicana de Lucha Libre Mi plan es el futuro, es sobreseguir dentro de la lucha libre Salir adelante y demostrar, como dije, demostrar que aquí en México Como en el sureste existe mucho talento para explotar como nacional e internacionalmente Bien Bien Justo Justo Gracias por ver el video.